Vinostrum para celebrar, para acompañar o para compartir. Si Vinostrum no existiera, habría que inventarlo. Fuera de orden, Crónica de la Desgracia Nacional e Internacional. Plumería Informativa, Arqueología, Paleontología, Zoología, Parasitología, Infectología y Medicina Forense Política. Bienvenidos a la nueva emisión de Fuera de Orden. Como todas las noches, les saluda Daniel Lara Farías. Gracias por estar aquí. Gracias en especial a todos los que se han suscrito a mi cuenta en Patreon. Patreon.com barra del Lara F. Patreon.com barra del Lara F. Con tu apoyo me ayudas a seguir creando contenidos, a que estos contenidos permanezcan gratuitos para quienes están en Venezuela, intentando informarse en ese mar de desinformación y además con el peor Internet del mundo a nombre de todos ellos. Gracias. Gracias también a los que siguen ya mi página en Facebook, facebook.com barra del Lara F TV. Allí también, sobre todo para la gente que está con ese Internet medio chimbo y defectuoso. En Facebook también estamos colocando al día siguiente los programas completos en esa red para quienes sean más de Facebook, tenga también acceso al mismo sin los problemas que le genera tener tanto consumo de datos. Parece mentira. Parece mentira ver cómo pasan los años y todo vuelve al mismo lugar. Parece mentira ver cómo año tras año nos dicen mentiras nacionales e internacionales. Cómo los actores juegan a sus intereses y no a los intereses de la gente. Cómo la palabra libertad ha sido prostituida hasta el punto que hablan de liberación los que oprimen y hablan de liberación los que combaten a los que oprimen, pero que son incapaces de construir algo que sea perdurable. Llámese Venezuela, llámese Caracas, llámese Afganistán o llámese Kabul. Estamos hablando más o menos de las mismas desgracias. Estamos hablando que durante 20 años, 20 años y eso lo vimos la semana pasada con las cifras reales que aportan organismos oficiales, tanto de Afganistán, de Estados Unidos y de Venezuela, como la comparación entre Afganistán y Venezuela deja mal parado al socialismo. Y por supuesto, durante el periodo del socialismo del siglo XXI, la población venezolana se ha estancado y ha disminuido y la población de Afganistán en medio de un conflicto civil armado abiertamente con más de un bando en pugna. La población de ese país ha aumentado. En este momento hay 3 millones de afganos regados por el mundo, pero hay 30 millones de afganos dentro de Afganistán. En Venezuela hay 28 millones de habitantes y 6 millones de venezolanos vagando por el mundo. Esas son las realidades que tenemos. Esa es la desgracia que tenemos. El tipo que se colocó como presidente de Afganistán. Desapareció de Afganistán y dejó a su propio gabinete entendiendo en el caso. Bueno, y los ministros se enteraron cuando vieron al tipo por televisión o recibieron los reportes de que se había alargado. En el caso de Venezuela, muchos venezolanos fueron madrugados cuando vieron que la oposición falsaria y prostibularia se encontraba en México. Nada más y nada menos que firmando los pactos de la capitulación que le permitían al régimen validarse ante el concierto internacional. Pues resulta ser que la oposición falsaria y prostibularia ha decidido reconocer a Maduro como gobierno y lo han firmado para tal fin en el memorando de la traición. Memorando de la traición que debe unirse al largo archivo de infamias de la oposición falsaria y prostibularia estos años, porque así como se atrevieron a firmar las dos actas de la traición donde convalidaban la existencia de un millón quinientos mil electores en el registro electoral permanente que no pueden ser ubicados, pues no tienen sus datos completos, ni siquiera su huella, su teléfono, su dirección y su firma. Algunos ni siquiera su nombre. A pesar de todo eso, ellos avalaron ese registro electoral para después salir diciendo y cantando fraude, mandando a la gente a cacerolear y después mandarlos a bailar para su casa bailando salsa. Y por supuesto, permitiendo que el chavismo criminal continúe allí en el poder. La oposición falsaria y prostibularia no se ha dado siquiera a la tarea de cambiar los rostros, porque al parecer todavía sigue habiendo venezolanos lo suficientemente pendejos como para seguirle creyendo a unos tipos que ya no tienen siquiera cara de tabla, sino que su cara la tienen empotrada en concreto. La tienen empotrada, tienen mármol en los ojos y tienen piedras en los oídos donde ni siquiera les permiten entrar las críticas que reciben por las redes sociales. Para muestro un botón, porque si vamos a hablar de infames, tenemos que empezar por el que ha sido más infame todos estos años. Y yo creo que es necesario que lo repitamos y lo veamos, porque estamos hablando de este batracio. Que nosotros podamos ver el 21 de noviembre como la oportunidad de todo lo que uno recoge en la calle, todo lo que los venezolanos tienen en su corazón, se exprese, que eso signifique organización, que eso signifique movilización, que eso signifique a los que conocemos muy bien, yo de esta parte conozco muy bien este país. No es igual la situación en Caracas que fuera de Caracas. Él dice que conoce muy bien a este país. Y yo creo que esa es una frase importante. Capriles conoce muy bien a ese país y por eso es que lo puede engañar. Y todavía hay gente que se deja engañar por él. Conoce también al país que cuando se le reclamó a Nicolás Maduro que no era venezolano y por lo tanto no podía ser candidato presidencial, Capriles dijo que eso era una cosa que no me ameritaba discusión. Que era un tema banal. Conoce también al país que el señor se dejó robar las elecciones y mandó a la gente a cacerolear y luego que la mandó a cacerolear la mandó para su casa a bailar salsa. Conoce también al país que está impune luego de las acusaciones que hicieron en su contra directivo de Odebrecht en Venezuela que reconocieron haberle dado 15 millones de dólares para su campaña. La misma campaña que le robó Maduro en las elecciones y él se negó a reclamar. Estamos hablando de que sin duda alguna Capriles conoce muy bien el país. La pregunta es el país ya lo conoce a él. Siguen ciegos. Los que tienen aquí, que están aquí en Caracas, que trabajan en Caracas, algunos de ustedes, que tengan algún familiar fuera de Caracas, saben que lo que yo estoy diciendo es una verdad. Ustedes saben lo que sufre la gente que vive en el Tamacuro, que vive en Amazonas, que vive en Bolívar, que vive en Anzucre. Los que están por allá en Cuiria o los que están por allá en la Guajira de nuestro estado Zulia, lo que sufre la gente allí y pareciera que la gente allá, obviamente los que están en el poder no los escuchan, no los atienden. No los escuchan y no los atienden. Y pregunto yo quién los representa. ¿Quién representa a ese ciudadano venezolano que está en el Tamacuro o que está en el Zulia, que está en Oro Negro, que está en Bogures? A ese ciudadano venezolano que está en Chichiribiche de la Costa, que está en Chuspa, en Zaguán de las Galdonas, a merced de las bandas de narcotráfico. ¿Quién lo representa? Lo representas tú, maldito. Tú lo representas, de verdad. Tú conoces tanto el país, el país te conoce tanto a ti, que tú eres capaz de decir que representas a ese ciudadano que anda cuando no metido en la cola para el gas, persiguiendo al camión del gas, está persiguiendo una cisterna de agua o está padeciendo los apagones en su casa o está en una cola esperando que su familia la vacunen. Tú lo representas, no me digas. Oye. Algunos venezolanos preferirían a un talibán antes que a ti. Si vas a ser tu representante. Pero continúa. Tienden, no son su voz. Nosotros necesitamos que nuestro pueblo que vive en la distancia, o sea, mientras pase al eje de Caracas, nosotros necesitamos que ese pueblo tenga voz. Nosotros necesitamos que esa voz esté legitimada por el propio pueblo. Paja. Pura paja. ¿Por qué? Porque tú no puedes decirle a la gente que está y vuelvo y repito, cuando no está persiguiendo la cisterna, está persiguiendo el camión del gas y cuando no está haciendo alguna de esas dos cosas, está buscando dónde es la cola para vacunar a sus viejitos. O está en la casa padeciendo los apagones o está en comunicado por el peor internet del mundo. Tú no le puedes decir a esa gente que ellos van a tener representantes legítimos y van a votar porque en Venezuela no hay elecciones, porque las elecciones en Venezuela no existen, porque en Venezuela hay un sistema electoral fraudulento que asigna posiciones en función del interés de ese régimen. Y si a quién se las asigna, se las asigna a gentuza como tú, a delincuentes como tú, manejados por esos intereses de la bolivurguesía traidora que pone a politiqueros como tú a hacerle frente a la labor de decirse opositores cuando en realidad son unos vulgares aguantatejas, unos guardatinajas. Como dicen en Dominicana, unos atrapacheles. Diciendo que son opositorios cuando en realidad no lo son. Y hablando de farsantes, hablando de fariseos, hablando de pobres diablos, hablando de buenos para nada y malos para todos. Freddy Guevara. Lo de Freddy Guevara podría ser un chiste si no fuese tan trágico. Si no fuese tan trágico sería un chiste. Freddy Guevara. Fue liberado. Bueno. O pero el día libre, no sé cómo es la cosa. Y Freddy Guevara al salir de la supuesta cárcel en la que estaba. Oye, que por cierto, que repuesto salió Freddy Guevara de la cárcel. Salió muy bonito, salió bien elegante, salió bien chévere. Elegante, bien vestido, perfumadito, bien afectado. Una cosa impresionante. Vamos a ver lo que dijo Freddy Guevara y después vamos a usar champú de 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 memoria. Vamos a ver esto de cuáles son las medidas y esto tengo que deberá revisarlo. El abogado es el que tiene más información y tenemos que averiguarla porque no tengo claro cuáles son las limitaciones. No tengo claro si es una medida de qué tipo. También yo estuve todos estos días bastante incomunicado. No tengo mayor información política que les pueda dar. Por supuesto que ahorita tengo que ponerme en contacto no solamente con el equipo de los abogados que van a averiguar cuáles son las condiciones de mi liberación, sino también con los amigos, los compañeros de lucha para ver a qué corresponde a esto, entender el contexto en el que está. Ahora, yo quiero todos los que han sido presos políticos van a entender lo que les digo de que uno está realmente aislado. Bueno, depende, depende. Leopoldo no estaba aislado porque mientras estaba preso, pregna la mujer y pegaba a gritos que lo estaban torturando. Y hasta el día de hoy, Leopoldo, después de pegar gritos por una ventana diciendo que lo estaban torturando, no ha sido capaz de mostrarle a ningún organismo, a ninguna cámara, a ninguna persona le han mostrado las muestras de la tortura que le había sufrido. No ha verificado ningún ente, ningún tribunal. Ha verificado las supuestas torturas que el señor sufrió. Este dice que estaba incomunicado y que no sabe nada y que no vio nada y que no estaba allí. Y a mí ni me pregunten. Porque bueno, porque así son. Claro, seguramente estaba entretenido jugando Pequemongo y no respondía a llamadas, ¿verdad? Y hace tres, cuatro días fue que me logré enterar en el mismo día que había salido Roberto Enríquez de la embajada, que había iniciado un proceso en México y que ya había una reconversión monetaria. Es decir, la verdad es que no tengo información de lo que está pasando. No tiene información de lo que está pasando y no sabe por qué lo soltaron. No saben nada. Ninguno sabe nada. Yo no sabía. Yo no estaba allí. Yo no fui. Sí, sí, sí. A ver. Lo que sí sé es que... Se habla de que esta liberación se habría dado para que usted participe en la mesa de diálogo en México. Tengo cero información política. No he podido hablar con ninguno. Voy ahorita a averiguar qué información hay. Lo que sí estoy convencido es que... Lo mismo que dije cuando salí de la embajada. Y es que yo estoy claro y convencido y sé que mi libertad es condicional. Y bueno, no es que yo quería ser bocazapo, pero lo dije cuando salí de la embajada, que yo decidí quedarme en Venezuela, incluso con los riesgos que yo implicaba, porque pensaba que era el mejor espacio para luchar por mi país. Y yo sé que igual también, mientras aquí en Venezuela no haya una solución política, mi libertad también es condicional y la libertad de todos los venezolanos. Por eso es que estoy convencido y mi compromiso real, apoyar todo lo que pueda hacer para que salgan todos los presos políticos. Y sobre todo para que Venezuela entera sea libre y que la libertad vaya mucho más allá de un cambio de gobierno o no, elecciones o liberación de sanciones, sino un tema más profundo. Es cómo realmente podemos nosotros constituir un país en el que quepamos todos y podamos solucionar esta... Un país en el que quepamos todos. Bueno, yo te voy a decir una cosa sinceramente. Yo te voy a decir una cosa sincera a todo el mundo. Yo de verdad no quiero estar en el mismo país con estos batracios. O sea, yo ofrezco cortesmente mi declinación a formar parte de eso. Si el país se normaliza y todo, o sea, mejor dicho, si el país mejora o que se normaliza, el país cambia y se convierte el país en algo muy bonito y todo aquello. Y a cambio de eso es que estos bichos permanezcan en Venezuela. Yo me quedo en cualquier sitio, me palasca. No me interesa estar. Un país donde quepamos todos contigo. Si cabes tú, está mal. Si en ese país cabes tú, estamos mal. Esto fue lo que dijo cuando lo soltaron ahorita. Pero ¿qué dijo cuando lo soltaron la vez anterior? Porque usted colecciona discursos de escape. Miren este. Después de tres años vuelvo a la calle. Yo vuelvo a la calle sabiendo que no soy libre. Sabiendo que soy un rehén. Porque estoy convencido que así como decidieron meterme en esa lista, que hoy me permite salir a la calle, el día de mañana puede cambiar por cualquier razón. Porque en Venezuela no hay Estado de Derecho. Y precisamente así se viven las dictaduras. Tu vida y tu libertad dependen no de la verdad, no dependen de los hechos, sino dependen de la voluntad de alguien, del interés de alguien, del pie con el que se levantó alguien, si te sirve o no estar preso para la dictadura. Y por eso sé que soy un rehén. Un rehén. Le vieron la cara de rehén, ¿no? Una cara de rehén. Un aporte de rehén. Una ropa de rehén y sobre todo un carro Audi de rehén. Oigan, ustedes pensaron. ¿Por qué un rehén? ¿Por qué no puedo tener un Audi, verdad? Un rehén. Cuando el rehén del Pokémon salió, como lo escucharon allí, a los pocos días empezó a decir esto que van a escuchar. No le pierdan, no le pierdan palabras. Ahora, agusen el oído, escuchen. Tengo tres objetivos muy claros y un cuarto, que aunque no es necesariamente nuestro, sí sabemos que es un punto muy importante para el régimen. Los tres primeros son un cronograma de elecciones con condiciones electorales y administración internacional, que tiene que incluir el tema presidencial, que es el problema de fondo. Segundo, las parlamentarias también y las regionales y las regionales y las municipales. Segundo, todo el esquema de ayuda humanitaria, particularmente el tema de las vacunas para el COVID. Es decir, no es suficiente el esquema COVAX actual ni el World Food Program que hay. Tenemos que hacer, como dice la diputada Manuela Bolívar, no un canal humanitario, sino un espacio amplio humanitario, porque aquí el tamaño de la tragedia es demasiado grande. Y tercero, garantías democráticas, reinstitucionalización, lo que incluye justicia transicional y garantías para todos los sectores, que también incluyen esa parte del régimen. Y un tema que es de particular interés para el régimen, y es una de las cosas que pensamos que puede servir para que en esta oportunidad haya un resultado diferente, tiene que ver con el levantamiento progresivo y condicionado de sanciones, condicionado obviamente a los temas fundamentales del acuerdo. Esos son los cuatro temas centrales que estaremos planteando de manera inicial. Por supuesto que se puede enriquecer con las discusiones con los demás actores que quieran respaldar esta ruta, pero en principio ese es el planteamiento que ha hecho el presidente Guaidó. Fredito, Fredito Guevara. Bueno, el levantamiento de las sanciones, eso es lo único. Porque el programa electoral, el programa electoral ya se lo dieron, ya les dijeron, ahorita elecciones a gobernadores y alcalde, y en el 2024 elecciones presidenciales, que va a ganar el chavismo otra vez, porque para eso es que es el sistema electoral fraudulento. Y además de eso hay que decir otra cosa, porque todo es posible en el sistema chavista. Estos tipos son tan falsarios, tan protibularios y tan corruptos, que de repente en el 2024 el chavismo es capaz de dejarlos ganar, porque no significaría ningún problema, porque seguiría el narcotráfico, seguirían las torturas, seguiría padrino de jefe militar, seguiría todo como está. Y les harían lo mismo que hicieron cuando ganaron la Asamblea Nacional. Les montaron un ente paralelo, no lo dejan gobernar, les sabotean el país, esperan que pase la cosa, se lo vuelven a pegar, ya está, y lo veremos entrar al Palacio de Miraflores, si es que alguna vez llegan a salir, si es que eso ocurre. Lo veremos volver a entrar a Miraflores, caminando como entraron los talibanes en Kabul. Porque así son, y no pueden ser distintos. Yo le digo sinceramente a este payaso de Freddy Guevara, que estuvo tan preso como Leopoldo López, que estuvo tan preso como Leoceni García, y que estuvo tan preso como Manuel Rosales. Que dicen ser presos políticos y que fueron torturados y maltratados. Y en todo este tiempo no han mostrado ni una sola prueba de las torturas que ellos dicen haber sufrido. No hay ningún médico que los haya evaluado. No han ido para ningún médico, para ningún organismo de verificación de las torturas que recibieron, como otros presos políticos sí. Por ejemplo, yo tengo el caso. Hablé con su mamá la semana pasada, junto a Neomar Hernández en nuestro programa en Radio Caracas Radio, y así nos va. La señora Nancy Cabañas. La señora Nancy Cabañas es la mamá de Alberto Salazar Cabañas y de Frank Cabañas, que están imputados por el caso de Oscar Pérez. A Frank Salazar Cabañas lo dejaron ciego a golpes. Lo dejaron ciego a golpes. De tanto golpe que vieron de la cara. Muchísimo sigue preso. Para él no hay medidas humanitarias. De él no hay campañas hechas por ningún partido falsario y prostibulario. Solamente su mamá pidiendo la libertad de su hijo y de su sobrino. Porque le metieron preso a los dos. Para que vengan aquí a echarnos cuentos. Mientras todo esto está ocurriendo en Venezuela, las imágenes que le están dando la vuelta al mundo son las que se están viendo recientemente. O las que se vieron este fin de semana en Afganistán. Estas imágenes. Miren, miren, miren la gente. Miren a la gente. La gente guindada del avión. Porque prefieren arriesgar la vida y que lo maten. Antes de que quedarse en Afganistán que van a, que han reconquistado los talibanes. Por supuesto, ¿qué pasa cuando ese avión levanta? Pasa esto que van a matar. La gente se cae. La gente se cae. La gente se cae. La gente se cae. No es realidad. Verdaderamente espantosa. Bueno, la gente cayéndose. Ahí ven. Porque la gente, cuando le toca escapar con la vida metida en una maleta y a veces ni eso, prefiere caerse de un avión y matarse antes que quedarse en manos de los opresores. Para hablar de toda la desgracia que está ocurriendo en Afganistán y también de la desgracia que está ocurriendo en Venezuela en el próximo segmento. Lunes ha sido con Alberto Franceschi. Mejor tiempo. Envío su plata. Resistencia con contundencia. No más lavado de conciencia. Resistencia por la libertad. Resistencia por la paz. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no. No, 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 no. Gracias.